Hola amores, bienvenido un día más a mi canal de Subscriber Online en Español y hoy venimos con la actualización de Gary Diente de Oro Vale amores, pues lo dicho, hoy venimos con la actualización de Gary Diente de Oro que nos trae alguna misión con los caballos salvajes, las manadas salvajes, ¿vale? Ahora los veremos y antes de nada y antes de seguir os quiero dar las gracias a Isa, a Claudia, a Meja, a Carolina y a Lila por venir Muchísimas gracias a todos, muchos besitos Vale, pues vamos a ver esa actualización, ¿dónde está Gary Diente de Oro? ¿Dónde estaba aquí? Ahí estaba, ¿vale? Pues vámonos para allá hoy, para quien no lo sepa, venimos con nuestra frisona reina celestia y con Hedwig nuestra lechuza marrón Uy, que me caigo por aquí, cago en la cabra Así que nada, vamos para allá Me alegra mucho que os haya gustado los vídeos de toda esta semana, de Spiri y demás Os digo que va a haber más vídeos de Spiri, así que atenta a la siguiente semana Y más cositas de Spiri, ¿vale? que trae esta semana, ya las veréis mañana Y nada, poquito más, ¿vale? trae muchas cosas al canal, ya las veréis el día 1 de abril Os traigo una sorpresita Y si haré algo especial para los... ¿dónde voy? para allá Si haré algo especial para los 1500 suscriptores, posiblemente sí, ¿vale? Así que atentos también cuando subamos a los 1500 Vale, venís todas, sí, venís todas ¿Dónde está Gary Dientes de Oro? por aquí Uy, ah, no, no es Gary, ¿dónde está? No vamos a ver directamente a Gary Espérate, que me pongo nerviosa Gary supuestamente debería estar allí, pero esto nos lleva para acá ¿Para dónde está? O está por arriba, espérate El potrillo, el potrillo Vamos a ver que me lío yo, ¿eh? Me lío yo, me hago un lío de montepío ¿Para dónde hay que ir? Vámonos para arriba, ya está Porque el potrillo tiene que ver algo seguro, ¿vale? No lo he visto todavía, no he visto a otras youtubers ni nada Solo he leído la actualización de que viene Gary Como ya decíamos en otros vídeos Que venía Gary Dientes de Oro, actualizado Y que ya podemos estar actuando con el potrillo este Es lo único que sé Vale, aquí tenemos a Atena Ay, ya pondrá más que Atena, ¿no? No, Atena Nain Vale, ahora mismo no pone nombre Pero bueno, sí, Atena, ¿verdad? Ya pone Atena directamente, a ver qué nos dice Chicos, ya ha llegado el señor Barbudo Un momento, tú no eres el señor Barbudo, ¿no? Perdona, es que por aquí no se ven muchos humanos Y soy todo idéntico Ay, qué gracioso Bueno, graciosa Vale, nos dan día de experiencia a nosotros Y cinco con los boscosos Eh, me llamo Atena E imagino que vosotros sois Dulce Luna y Luna He oído hablar de vosotras Es cierto que venís del mundo gris Qué fuerte, en los bosques silvestres no hay humanos Excepto por el señor Barbudo No suele estar por aquí Pero cuando viene, todas las manadas se reúnen Para escuchar una historia del exterior Además, ayuda a quienes quieren marcharse De los bosques silvestres en busca de un amigo humano Con el que viví en el mundo gris Y encima nos trae regalos Tengo una colección enorme de tesoro humano No sé muy bien para qué sirven Pero son una pasada Qué gracioso A ver cómo colecciona baguacita Sus historias son súper guay Se recorre toda la isla en busca de caballos mágicos Una vez se metió en un volcán y encontró un umbra Uy, si ya está aquí ¿Quién está aquí? Ah, el señor Barbudo Ay, que se va corriendo ¿A dónde va, chiquitín? ¿Que se va solito? Bueno, solita Ah, vale Nos va a enseñar que aquí está el Gary Diente de Oro Vale Uy, qué monos lo han puesto ahora, ¿no? Ahora parece más joven Vale Eh... Hombre, hasta parecía que tenía 80 años Y ahora el Gary Diente de Oro parece que tiene, pues, 40, ¿no? Vale ¿Por dónde que hay? Por aquí Ay, mira Por aquí están pasando los ciervos Si es que este mapa me encanta, mira Hace una misión Y se pasan los ciervos por aquí Qué gracioso Madre mía Vale Vamos a hablar con Gary Aquí está la potrilla ¡Hala, mira! Un humano y un caballo de al estadio No se veis mucho como vosotros por estos lares Vale Ah, ¿y dónde está mi modalidad? Soy Gary Diente Dorado Bueno, ¿yo por qué le decía Gary Diente de Oro? No lo sé Bueno, es Gary Diente Dorado Encantado de conocerte Parecido, ¿no? Gary Diente de Oro, Gary Diente Dorado Lo mismo da Hace mucho tiempo que no venía a los bosques silvestres Pero me alegro de haber vuelto He estado en la zona oriental de la isla Buscando caballos salvajes de Orbeez Si estás aquí Significa que me he perdido unas cuantas cosas Oye, ¿tu cara me suena? ¿Nos conocemos de algo? Sí, gracias a ti Encontré un caballo mágico Con el que forje un vínculo Yo diría que no Sí, este, gracias a ti Fantástico ¿Y cómo se encuentra tu caballo? Espero que esté bien He conocido a tantos Que es difícil acordarme de todo Mientras el humano sea el adecuado Y cuide de su caballo Sé que no hay de qué preocuparse Gary, tengo que contarte algo súper importante Ya estoy preparado Uy, preparado ¿Qué se va? No, a ver ¿Qué tal? Atena, te traigo otro tesoro humano Para que lo añada a tu colección Ala, ¿qué es esto? Es de plata Tiene cuatro dientes Ya sé, es un peine Jeje, sí Es lo que quieres que sea Muy bien Bueno, ¿qué iba a contarme? He estudiado a todas las tesoras del humano He escuchado toda su... No, toda su historia Y sé que ha llegado el momento Estoy lista para forjar un vínculo Con mi propia ardilla pelona Quiero ir al mundo gris Ay, que se va al mundo gris ¡Qué graciosa! Al mundo gris lo dice en serio Un montón de chatarras Y los cuentos de un anciano No bastan para hacerte una idea De la realidad que hay allá afuera ¡Qué mala eres! Métete con alguien de tu tamaño ¡Ay, qué graciosa la potrilla! Chicas, dejad de pelear De todas formas Ash tiene parte de razón El mundo exterior puede ser un lugar traicionero ¿Qué te parece si echamos un vistazo al libro de los guerreros Y te ponemos un pequeño desafío? ¿Os parecería más justo? Un guerrero auténtico puede enfrentarse a cualquier desafío y superarlo ¡Qué graciosa! Así me gusta ¿Podrías competir contra Luna y Dulce Luna? De este modo te hará una idea de cómo son las carreras en el mundo exterior ¡Claro que sí! Verás que paliza te doy Luna Bueno, con Dulce Luna no voy Es verdad, me he equivocado Dulce Luna la cogí el otro día Voy con Reina Es que Dulce Luna la tengo tan en la mente Vale, hoy voy con Reina Perdón, chicas, chicos ¿Te apetece una competición de destrozadas vasijas? Vale Con destrozadas vasijas A ver, cuéntame Tú me vas a contar de qué se trata Parte de este mundo Atenas no es más que una potrilla Pero los guerreros tratamos a todo el mundo por igual Si estás a la altura te vencerás y podrás vivir en el mundo gris Vale ¿Dónde vas? Ay, que se van Ah, que hay que correr Creo que sí, ¿no? Vale, pues perdona, chicos y chicas Antes he tenido un desliz súper grande Pensaba que iba con Dulce Luna Como he ido siempre Yo cuido con el alce Y voy con Reina Que delil Madre mía También es que anoche Me acosté muy tarde, ¿vale? Haciendo cosas Vale Esto ha sido súper raro, ¿no? Ahora no es por aquí Ahora tenemos que bajar para abajo Espérate Yo he perdido a la gente Ya no sé dónde está la gente Bueno, luego ya nos reuniremos otra vez Pero es que la misión esta me ha perdido por completo ¿Dónde está? Acá, que aquí hay una Vale Aquí está la potrilla Aquí está el otro Roco Parte de ese mundo Aquí Compartirá en una ceremonia de lucha de vasijas Reina Celestia contra Atenas El caballo del estallón contra nuestras feras potrillas Echa a Nico Lista a destrozar Vale 5 de dinero 25 de experiencia para nosotras Y 55 para el caballo Y 5 para los guerreros Vale Y por fin Vamos a usar esta esplanada Como yo decía Que para algo tendría que servir Vamos a ver para qué sirve, por favor ¿Cuántas vasijas esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Ay, Dios santo Ay, Dios santo ¿Qué hay que hacer? ¿Vasá? Un lot Un lot ¿Y cuántas hay que destrozar? Yo me voy a venir por aquí A ver Gracioso, ¿no? Vale Yo creo que hay que destrozarlas todas ¿No? De momento voy ganando yo Bueno A ver Vamos a otro circuito por aquí Aquí en redondo Sí Creo que hay que destrozarlas Todas, todas No me hagáis mucho caso De momento Ah, no, mira Ya a 30 Ya se completa Vale Vamos a la potrilla Jope Esta vez me ha ganado Reina Celestia Pero no pienso rendirme Seguiré entrenando Con los guerreros Y lucharé por mis sueños Hasta que consiga derrotarte Ay Aquí viene Willow Ay, viene Willow Qué bonita Vale A ver qué nos dice Qué bonito Me encanta De verdad Me encanta que haya metido Historia De los salvajes Es impresionante De verdad Los peligros del mundo gris Señor Barbudo El destino te ha traído Hasta aquí En el momento preciso Ha ocurrido una desgracia Y necesitamos tu ayuda Oh, Dios mío Alguna ardilla se ha comido Algo seguro Jajaja Vale, a ver Lo he visto en la estrella Señor Barbudo Una de las dos cosas Que se marcharon Al mundo exterior Contigo Ha perdido su jinete Oh, Dios mío Un caballo salvaje de Horby Aquí hay otro verde Vale, aquí veo muchas misiones Yo ya, eh Mi obligación es asegurarme De que ningún caballo salvaje de Horby Sufre ningún percance En el mundo gris Vale ¿Qué tenemos que hacer? Recuerdo que encontré El alma gemela de Seda En Filgrove Al otro lado de la montaña Era un muchacho Estadounidense Vamos hasta allí A ver si podemos averiguar Algo más Vale, 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 vale No hay tiempo que perder Necesitaré algo de ayuda E iríamos más rápido A caballo ¿Alguien se presta voluntario Para llevarme? Tiene que ser el caballo Llego a más valiente De los bosques silvestres ¿Quién se anima? ¡Ay! Ah, no, ah Eh, creo que te equivocas, Willow Ah, eres la candidata perfecta Siempre dices que eres La más dura y valiente De todos los bosques silvestres Esta es tu oportunidad De demostrarlo Ay, que nadie se quiere No quiere que me desimonte en ella En fin Supongo que me lo tengo buscado Está bien, acepto Vale Eh, reina de luna Me encantaría que nos acompañarais Habéis llegado hasta aquí Y conoceréis el mundo exterior Así que eso No será de gran ayuda Vale, a lo mejor Ahora tenemos que hacer otra carrera O algo, ¿no? O nos sigue, a ver Ay, sí Que nos sigue Que nos sigue Vale, pues ¿Para dónde que ir? Espérate Que me pierdo Yo ya he perdido el grupo Vale, no sé dónde está Imagino que estaréis Haciendo la misión Igual que yo A veces me pregunto Si los bosques silvestres Son tan frondosos Para mantener A raya a los humanos Preferiría que fuera así Ah Te prometo que no Todos los habitantes Del mundo gris Son mala gente En general diría que sí Nadie del mundo gris Debería adentrarse En los bosques silvestres Tú eras la única excepción Gary Ha ayudado muchísimo Uy, que me caigo por aquí Ha ayudado muchísimo A todas las manadas En cuanto a ti Luna Sigo sin fiarme Qué graciosa Ah Ah, es que un poquito Pues desconfiada ¿No? ¿Dónde viene? Ah, por aquí Vale Vale, aquí ha pasado algo A ver Ya hemos llegado ¿Lista para atravesar El peligroso límite Del mundo gris? Debemos avanzar Con cuidado Porque el paso Que conduce A Figrove Es bastante agreste Nada de carrera Ah Vale Ahora será la primera Que se pondrá a correr ¿No? Vamos a ver Si nos podemos fiar de Ah Bueno Pues yo voy a ir por aquí Ay Que se ha caído La piedra Ay, 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 ay Esto no me lo esperaba yo ¿Eh? Vale Entonces hay que ir Despacito Vale Ah Va Al trote Vamos a ir despacito Pues escuchamos piedra Porque claro De normal No hay piedra ¿Cómo hizo Tomiris Para adaptarse Al mundo exterior Gary Tenía tanta energía Su sueño era vivir La aventura De irse al mundo gris Pero tendría que Forjar su vínculo Con un humano Que estuviera a la altura Eh, a ver Tomiris Ah, sí ¿Cómo olvidarme de ella? Su alma gemela Fue una chica Muy simpática Que vivía al noreste De aquí En lo alto de la montaña El camino es muy rocoso Como la llanura de Galope Hace poco que fui a visitarla Tiene un buen hogar Y se ha adaptado De maravilla Qué gracioso Bueno Vamos a ir con cuidadito Ay, ay, ay Cuidado, cuidado 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 con la piedra Vale, ya está Ay, que hay más Ah, no Qué susto Vale Con cuidadito Vale Creo que ya Hemos superado lo peor Vamos a correr un poquito Perfecto Ay, no Por ahí hay Ay, socorro Socorro Vale Vale Madre mía Gracias por asegurarte De que está bien No es que estuviera Preocupada por ella Ni nada de eso Los guerreros Somos unas luchadoras De primera Para eso estoy aquí Bien, nos acercamos Al pueblo de Figrove Ah, ya sabes Cómo va la historia Quédate callada No queremos asustar a la gente Vale ¿Para dónde hay que ir? Sé que hay por aquí Vamos a seguirla ya Por aquí Vamos a hacer un poco La cabra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya ¿Dónde está? No lo veo Allí la veo O lo veo Vale A ver que nos cuenta El juguete Eh, yo a ti te conozco Es el tipo Que me presentó A mi querido Sara Ay, lo he hecho tanto de menos ¿Qué le habrá pasado? Compré a Seda En el campamento de verano Pero ahora tengo que regresar A Estados Unidos Estoy hecho polvo Pero al menos Se lo vendí a alguien de confianza Que ha vendido al caballo Ay, ay, ay Verá, estaba buscando A tu amigo Seda Y su nuevo dueño Cuéntanos A quién se lo vendiste Llevaba un sombrero De vaquero negro Y un cinturón Con una hebilla muy brillante La verdad es que parecía Un kawai Por eso sabía Que era de fiar Lo último que supe Es que se quedó un tiempo En el rancho Pero mira, esto es No me atrevía A decirle Que el caballo Está en peligro El pobre chico Tiene que irse de la isla Y despedirse de su amigo Ojalá podamos encontrar A Seda sano y salvo Vale Pues vamos allá, ¿no? Parece que nos dirigimos Al rancho Tarsine Tú nos guías Eh, reina Vale Vámonos Al rancho Tarsine A ver A ver Que aún no encontramos Por el camino Si no Está cantando Más piedra O algo Pobre He sentido La conexión Que tuvo Cosa edad En tan pronto En tan poco tiempo Eh, en eso Radica El maravilloso Vínculo Entre caballo Y humano No importa Quién sea De dónde venga O cuáles sean Tus creencias En... Ay, que me caigo En Horvito En el mundo Pueden encontrar Su mejor amigo En un caballo Qué bonito La gente que vive En esta isla Tiene otra forma De definirlo Lo llaman El Don de Aiden Tu alma gemela Al final Todo se reduce A lo mismo A forjar Un vínculo Irrompible Entre caballo Y jinete Qué bonito Eso yo se lo he dicho A lo de esta Estadio Vale Es que Eh, ya que El juego Va sobre un vínculo Entre tu caballo Y tú Pues que pongan Algo Como cuando Cuidas al caballo Pues cuando tú La caricia O lo que sea Crea un vínculo Diario Con tu caballo Eh, pues para que Te dé pues Más agilidad Más velocidad Lo que sea, ¿no? Y que cuando Te bajas de ese caballo Y te monten Otro caballo Porque te compro Otro nuevo Porque quieras Probar otro Lo que sea Ese vínculo Se rompa Y tengas que Probar a empezar Ese vínculo Con otro caballo Vale Yo se lo he dicho A dos o tres veces Y están pensándoselo Así que Ahí lo dejo Ojalá algún día Pongan eso del vínculo Porque la verdad Le daría un juego Espectacular Porque ya No sería solo Cuidar a los caballos Ya tendrías que crear Un vínculo Con un caballo Y eso yo creo que Quedaría Vamos Realista Realista Vale Vale Pues vamos a ver Que tenemos aquí Los caballos No necesitan A los humanos Yo solo necesito Una pradera El ritmo De un tambor Y mi melena Ondeando al viento Mientras galopo Por los bosques silvestres Que graciosa Entiendo tu postura Pero no todos Los caballos Salvajes de Horby Disfrutan con Las mismas cosas Que tú A veces El vínculo Entre humanos Y caballos Puede sacar Lo mejor De cada uno Lo sé Porque lo he vivido Muchísimas veces Fíjate Luna y reina Pero ¿Qué te había dicho? Nada de hablar Cerca de los habitantes Del mundo gris Vale Vale Amor Estamos llegando A ver ¿Qué nos dice ahora? La verdad Que yo me esperaba Hoy una actualización Más cortita Y esta ha sido Bastante entretenida ¿Vale? Me está gustando mucho Sobre todo siguiendo A las misiones Que me encantan Las misiones Uy Ay Que tiene aquí El caballo encerrado Ay Si se parece A Dulce Luna Cerda Ay Madre mía A ver Vamos a ver Qué pasa aquí Vamos a aclarar Las cosas Porque esto No puede ser normal Acá El caballo Cerda Willow Estaba en lo cierto Está aterrorizado Ay Qué lástima Madre mía Qué le pasa Qué hace este hombre Por favor Que usted Suelta ese caballo Ahora mismo Ya sabía yo Que no tardaría mucho En venir a alguien Largo de aquí El caballo salvaje De Horby es mío Ay madre mía Ay madre mía Qué desastre Siempre quise tener Un caballo salvaje De Horby Pero Gary piensa Que no soy La persona adecuada Para venderle un caballo Viejo Rakanon Mi padre Siempre ha querido Estudiar las propiedades De estos supuestos Caballos mágicos Y creo que Cerda será un ejemplar Idóneo Para sus investigaciones Se sentirá Como en casa De nuestro sótano Ay qué lástima Que lo va a meter En un sótano No voy a permitir Que te salgas Con la tuya Ningún caballo El caballo salvaje de Horby Sufrirá daño Mientras yo esté vivo Seguro abuelo Si apenas puedes moverte Debería empezar A pensar en tu jubilación Carcama Ay qué lástima Qué antipático es No Vale Vamos a intentar Salvar este caballo A ver qué nos pasa Dejad de meter Los asuntos de los demás Marchaos ¿Dónde está? Aquí Ahora hay que hablar Otra vez con Gary Los caballos salvajes de Horby No han nacido Para estar enjaulados Ni encerrados en sótano Se supone Que deben vivir en libertad Será mejor Que vayamos a hablar Con Carl Peterson El dueño del rancho Seguro que él Sabrá que hacer Vale Vámonos para allá Yo te guío Gary Madre mía Que lo quiere meter En un sótano El pobre caballo Bueno sí Como la historia En general ¿No? De juego Que tenía un montón De caballos En una nave En un sótano Metido Que lástima Por favor Vale Allí está el hombre Con el que tenemos que hablar Vale Venimos a contarte algo Hombre Anda Pero si son Gary Diente Dorado Y Luna Buen día pareja A ver qué nos dice ¿Y esas caras? ¿Va todo bien? No, no va nada bien Quiere meter un caballo En un sótano Hola Carl ¿Cómo le va a Lemmy? Estamos teniendo problemas Con un caballero De tu hacienda Le compré un caballo Enfigrove A un muchacho Llamado Hu Pero no le está dando Los cuidados adecuados ¿Podría echarle una mano? Te refieres A Scott Buterwood ¿Verdad? No es la primera vez Que no la monta Pero me temo Que no puedo hacer Nada al respecto Si llegó A un acuerdo Con Hu El caballo es suyo Ay madre mía Así es el mundo gris Un lugar plagado De reglas Y tecnicismo absurdo Como dueño del rancho Mi obligación Es mantener Imparciar Mantener Imparciar En las disputas Que tiene lugar En la propiedad De lo contrario Podría ocasionar Problemas innecesarios Aunque conozco Alguien Que podría echarle Una mano Mi chico de confianza Josh Ya ha tenido Su más y su menos Con Buterwood Así que puede Que él sepa Cómo actúa ¿Vale? Vamos a hablar Con ese muchacho ¿Quién es el muchacho? Ah, este Ah, el de las carreras Yo te conozco Saludos Menuda cara Os ha mordido Las botas Un Os ha mordido Las botas Un Conejilope ¿O qué pasa? Eso cae Ay madre mía Estoy de broma Hu me envió un mensaje Para contarme Lo que había pasado ¿Vale? De hecho Hu y yo Somos primos segundos En Horby Estoy solo Pero cuando voy A We A Wyoming Y Canadá Tengo familiares A patadas Cuando nos juntamos Todos Podemos ocupar Una finca entera Finca, perdón En fin Esa es otra historia Este zorro De Scott Buterfoot Ha conseguido Echarle el lazo A un caballo salvaje De Horby ¿Eh? Que mal Pero se me ha ocurrido Una cosa Parece que tenéis Que liberar Un caballo salvaje Yo distraigo A Buterfoot Gary espera En un lugar Para ir con los caballos Y Luna Puede soltar A Sarah Seguro que Al helado No se enterara Ay Hu Si me hubiera hecho caso Mira que la vertí De Buterfoot Pero mi primo No suele escucharme Como vio que llevaba Sombrero Y botas de vaquero Se pensó Que Scott Era de los nuestros ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo con el plan? Yo si Estoy super de acuerdo Estoy más que dispuesta Para darle una lesión Yo claro que si Así me gusta Vamos a su rescate Seda Vale Haré lo que sea Para librar a Sarah De la garra De este Scott Buterfoot Si Y un jamón Digo Y Ay que ha hablado Sin querer Ostras Gary Parece que tu yego Estaba hablando Venga Mano a la obra Sarah estará a salvo Muy pronto Vale Aquí está Sarah Aquí está este Que va a distraerlo Tú Chupa sangre Uy Le llamo vampiro ¿Qué vas a hacer mocoso? ¿Vienes a traerme Otra bomba de purpurina? De eso nada Vengo a ajustar Cuantas contigo Esas botas de vaquero Que traes Dudo mucho Que sean cuero De jorgantara Auténtico No sé lo que es Jorgantara ese ¿Qué has dicho? ¿Soy la caladura? Ahora se perseguirá ¿No? Ah vale Yo ahora me tengo que acercar A distraerlo O sea a distraerlo No perdón A abrir la puerta Vale Y puedo ir De prisa ¿Sí? Uy No me verá ¿No? Yo me estoy acercando Me ocurriendo Vale Abrimos aquí la puerta Cogemos a Sarah Le damos Venga Sarah Sarah Que no nos podemos parar Ah Sarah Se nos ha cerrado la puerta Sarah parece asustado Aunque se alegra de verte Vale Vamos a seguir Sarah te mira aterrado Pero comprende Lo que quiere decirle Lo que quiere decirle Vale Tenemos que abrir la puerta Y que nos siga Vamos a dar Vamos a dar Bonito Vamos 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 Viene 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 Vamos Corre 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 Reina Tenemos que salir de aquí Corriendo Que no sabemos Si a esos nos van a pillar O algo Corre Vale Hemos rescatado a Sarah Titi tititi ¿Dónde está el otro? El Gary Allí me he ido por completo Aquí están Reunidos Y por eso Mis botas de vaquero Son las mejores En estar al lado de la isla No me dedicas No me quito las botas Vale Lo que tú digas Me doy el piro Me doy el piro Vampiro Largo de aquí En fin Ya puedo llevarle Ese caballo A papá Y ¿Quién nariz Ha robado el caballo? Corres como el viento Lumbra y Gany Se va Y nos va Boto corriendo ¿Dónde hay que correr? Espero que sea una carrera ¿No? O algo A ver Vale Scott Se ha enterado Hay que salir pitando Reina Celestia Seda Ah Espero que estéis preparados Para correr Tenemos que llegar A los bosques silvestres Antes de que nos pille Butterwood Vale Carrera Carrera Vamos a correr todos juntos Vámonos Vámonos Que nos vamos Chicos y chicas Vamos ¿Y por qué no corren los demás? Ah vale Que nos van siguiendo ¿Dónde está? Aquí Qué chulo De verdad Me encanta Vale Por ahí hay otra ¿No van siguiendo? Sí No van siguiendo Uy Que me estrello Vale Pues me está encantando Vale Las misiones de hoy La actualización de hoy Súper bonita Como la de Cuando abrieron los bosques silvestres Fue espectacular Y esta también me está gustando mucho Porque continúa la historia Es divertida Es muy dinámica Tiene que hacer muchas cosas Donde está la de esta aquí Y bueno Y seguí la historia De los salvajes ¿Vale? Que eso era lo que queríamos Seguí la historia Súper bonita Uy que me voy Vale Por aquí hay que ir Ah sí Por aquí Vale Qué chulos De verdad Vale 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 bueno Y ya Mientras estamos Haciendo la carrera Os quiero decir Que la semana que viene Han puesto Que La ardilla Pistachita La de la carrera De la bosca silvestre Necesita ayuda ¿Vale? La semana que viene Así que es posible Que traiga más carreras A mi opinión ¿Vale? Mi humilde opinión Puede que sí Puede que no Que solo sea más misiones ¿Vale? Con los salvajes Pero Yo pienso Que sí Que traerá más carreras O al menos Una carrera más Como en la meseta Que hay tres carreras Pues aquí ya tenemos una Y faltarían dos Por lo menos Vale Y como son las manadas salvajes Que son tres manadas Para mí Nosotros tenemos Una de las boscos Así que yo pienso Que habrá carreras Sí o sí O a lo mejor Que claro Que todavía no hemos terminado Las misiones ¿No? A lo mejor Esto de las vacías Con Con el potrillo Atena Es también Una especie De competición Carrera diaria Para ser Con los guerreros ¿Vale? No lo sé Como no lo hemos terminado Todavía la historia Pues ahora miraremos Si Si hay misión Diaria O no Vale Ya hemos terminado ¡Uy! Que nos va persiguiendo ¡Ay! Menos más Que van a caer piedras ¡Hala! Menos más Vale Nos hemos librado Soda está a salvo Y lejos de la garra De Scott Buttegú Menos más Que yo Nos ha echado Una mano Es un buen chico No lo habríamos logrado Si su ayuda Y tampoco Si la tuya Luna Formamos un equipo De primera Vale Hemos regresado A los bosques Silvestres Y hay un error De traducción El árbol Sentinela Se asegurará De que ningún caballo Sufra ningún mal Mientras esté aquí Soda Ya está a salvo Vamos a llevarte Con tu manada Que bien Vale ¡Ay! Aquí están todos reunidos ¡Ay! Que bonito Tantos reunidos Aquí Soda Cuanto me alegro De volver a verte En los bosques Silvestres Amigo mío Siento mucho Que no te fuera Bien En el mundo gris Volver Ha sido un alivio Juniper Todo iba de maravilla Hasta que Hu tuvo que marcharse De Horvitz Después me quedé Con un hombre espantoso Y las cosas Empezaron a torcerse Prefiero quedarme Tranquilo En las bosques Silvestres Hasta que Hu regrese Es una idea Excelente Todos los caballos Salvajes De Horvitz Que parten Al mundo gris Siempre serán Bienvenidos A Aldea Coli Alegre Oye ¿Y si celebramos Tu regreso Con una relajante Sesión En el pub Pezuña pulida Invito yo Ay que se van al spa Míralo Se van al spa Que cosa maravilla Esa de verdad Me encanta Y helarse Por allí andando Bienvenido Bueno Bienvenida guerrera ¿Te lo has pasado De miedo En el mundo gris? Los humanos Son criaturas extrañas Se juntan En asentamientos Abarratados Y se pelean Constantemente Vaya asco de vida Como mola Estoy deseando Irme a ese mundo Ay la potrilla El mundo exterior Es un lugar Despiadado Peque Me Que trafa No hay ninguna manada Que te apoye Y los caballos Están solos Gary es el único habitante Del mundo gris Con un poco de cabeza Bueno Supongo que Luna También nos ha ayudado Vale Por lo menos Ya no me llama Ardilla pelona Menos más Porque yo me acuerdo La primera vez Que era la ardilla pelona Luna Es innegable La mosca Siente por los caballos Vale Uff Menudo día Eh Reina Celestia Luna Gracias por ayudarme A rescatar a Zedra No sé cómo podré Recompensar Recompensarlos Ay que nos dan Unas botas Y 300 de dinero Y 30 de experiencia Para nosotras Ay Dios santo Supongo que tendrá Un montón de preguntas Para mí Así que lo menos Que pueda hacer Es responderla Muy poca gente Sabe que vive En los bosques silvestres Prefiero que sea un secreto La verdad La manada Y los animales Del bosque Son una compañía Más que agradable La verdad que sí Que al vivir con animales Yo digo que es Vamos Una pasada Vale ¿Cuánto hace que vive aquí? ¿Por qué vive en los bosques silvestres? ¿Qué hace en este lugar? No tengo más preguntas ¿Cuánto hace que vive aquí? Cualquiera se acuerda De algo así Hace mucho que vivo En los bosques silvestres Desde muy pequeño Sentía curiosidad Por las leyendas Que se contaban De este lugar Así que sabía Que tarde o temprano Me vendría a vivir aquí En resumen Hace muchísimo tiempo Siguiente pregunta ¿Por qué vive en los bosques silvestres? Buena pregunta En pocas palabras Sentí la llamada De los bosques silvestres Desde que era muy joven Siento una conexión especial Con la naturaleza El bosque Y los caballos Llámalos Donda y Dén Susurro salvaje Lo que quiera Por decirlo de algún modo Me interesan enormemente La zona de Horvín Menos civilizada Pues guaca A mí también me encanta ¿Qué hace en este lugar? Solo me siento libre De verdad En los bosques silvestres Puedo ser yo mismo Y hacer lo que me gusta Que es cuidar De los caballos Y las criaturas Del bosque Este bosque Sabe como tener A raya a los humanos Gracias a su vegetación Y ubicación Aún así Me alivia estar aquí Por si se colaba Alguien Como tú Por ejemplo Vale No tengo más preguntas Puede que los bosques silvestres Sea mi hogar Pero jamás me arrimo A los árboles sentinelas No sé Me provoca una sensación Muy extraña en la boca Es asqueroso Como el algodón de azúcar A pesar de todo Algo me dice Que los bosques silvestres No serían lo mismo Sin la influencia Que ejerce Ese árbol en ellos Es como si crease Una especie de equilibrio Todavía recuerdo La primera vez Que me adentré Me adentré En los bosques silvestres Estaba en un equipo De búsqueda Para encontrar Una mujer Que llevaba años Desaparecida Jamás llegamos A dar con ella Pero al venirme aquí Sentí una pa única Puede que buscar Aquella exploradora Desaparecida Me llevase a los bosques silvestres Pero la magia del bosque Y la manada De caballos salvajes De Jorby Hicieron que me quedara Que bonito La verdad Que es súper bonito Vale Gracias por escuchar Este pobre anciano Toma Quiero que tenga esto Seguro que le dará Más uso que yo Cuidado mucho Luna y reina celestia Vale Vamos a ver Esas botas A ver las botas Oye Son muy bonitas Espérate Vamos a acercarnos Que no veo Ay Que bonas Son Tiene hasta aquí Como un cordón de oro Que bonitas De verdad Son Súper Súper Bonitas Y tienen estadísticas No lo miras Que son súper bonitas Me he quedado loca Al verlas Cuatro Cuatro Está súper mona Vale Súper bonita Vale amores Antes de pasar a la parte final Os quiero enseñar A la pequeña Atena Vale Que si le dais Pues sale otra vez Hablando con lo de romper La vasija Y aquí podéis Continuar Haciendo Su Competición Carrera Actividad Vale Dan 30 De monedas 50 De experiencia Para el caballo Y 100 Puntitos Para los guerreros Vale Así que No lo podéis perder Porque ya tenemos Como otra actividad Como la de La ardilla Pitachita De buscar puntos Por el mapa De seta y planta Pues esta Hoy nos trae Por romper Las vasijas Vale Así que la podéis hacer Diariamente Para seguir subiendo Reputación Pero ojo Que trae más cosas La actualización Que no pone Así que Vamos a verla Ahora mismo Vale Amor La siguiente cosa De la actualización Que no nos hayan dicho Es que Han quitado Todos los caballos De aquí De las granjas De Marley Han dejado Más que los Purazan ingleses Que son los de nueva generación Y todos los antiguos De vieja generación Lo han quitado De aquí Así que Muy muy posiblemente Vengan Los finlandeses O los fin horse Como prefiráis Llamarlos Puede ser que vengan aquí Puede que no todos Vale Porque es que Aquí hay muchos ¿Cuántos huecos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Vendrán 8 finlandeses? Madre mía Pero es que eso no es todo ¿Vale? Es que mirad Que foto han puesto Ya sé que había dicho Antes que no la han puesto Pero bueno A lo largo de la mañana Pues han subido esta foto De los fin horse Ya más o menos Casi acabados ¿No? Bueno Ya habíamos visto La foto primera Y ahora no han puesto esta Pueden usar Las mismas riendas Que usan Los frisones Y los golden ponies O sea Los golden ponies Los ponies de gorla Perdón Porque siempre le llamo Golden ponies No sé Los ponies de gorla Pueden usar la misma rienda Así que va a ser súper bonito De momento solo tenemos Esta foto Ya veremos Qué más tenemos Más delante Y la verdad Es que a mí me está gustando Lo que no me gusta Es ese pelo cortado Así en recto Ojalá tenga Pues más peinado Que seguro que tiene Más peinado Y como El pura sangre inglés Que también lo tenía recto Y luego tenía uno Pues de melena larga Muy bonito Que al que le tengo puesto Entonces no os asustéis Por ese pelo cortado Así en recto Porque si no os gusta Se lo podéis cambiar Perfectamente Así que ahí lo dejo Pero vamos a ver Dónde han puesto ahora Todos estos caballos Que han quitado aquí A ver dónde están ahora ¿Vale? Así que vamos a verlo Vale amores Pues estamos aquí En esta granjita Granja de Bill ¿Vale? La verdad que este Este transporte Yo creo que es nuevo No me hagan mucho caso Porque la verdad Es que nunca me fijan Este transporte Yo siempre venía A Dundu aquí Pero este Yo creo que es nuevo No lo sé No tengo ni idea ¿Vale? Yo no lo había visto Hasta ahora Yo solo veía este Y luego de aquí Aquí Tenías que hacerlo andando O transporte directamente Porque es que no hay otra forma Creo yo que es nuevo Pero ya os digo Chicas y chicas Que es que nunca me fijan En este transporte Porque nunca había Nunca tenía que venir aquí Para nada Porque es que no hay nada Que hacer aquí Pero no os quería enseñar Solo eso ¿Vale? Os quería enseñar Esto ¿Vale? Que aquí a donde han puesto Ahora todos los caballos Que había allí Mira aquí están todos Está el Mustang Todos estos Que son Mustang ¿Verdad? Yo es que los Mustang No los sigo mucho Porque como son De los antiguos Pues si fuese el nuevo Pues si los seguiría más ¿Vale? Pero bueno Ya sabía que aquí Tenéis todos los Mustang Ahora Que bien Todo ordenadito Todos los Mustang Ahora vamos a ver Los otros Mustang Mustang Que bonitos son Ojalá Sea una de las razas Que actualicen también Próximamente Porque son súper bonitos Vale Otro Mustang Y ahora aquí Quiero ver A ver Que es lo que hay Han puesto Ay que me estrelló Han puesto Todos los Los Cornemaras Juntos Ay mira Estaban en el Ay En Isla Potrero Ay que están todos Juntitos Me encanta Que alegría Uno Dos Tres Bien 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 Ay que no puedo cortar Este y este Oh Que alegría Esto es una maravilla Vale Entonces ahora Que hay En En el de este Espérate Oh Que esto han cambiado Un montón de cosas Vamos a ver Los establos de Dundum Porque ahí había Una de Dundum Y vamos a ir también A Isla Potrero A ver que es lo que han cambiado O sea Esto no lo ponen En la actualización Pero lo han cambiado Entonces por qué no lo ponen No lo sé Pero bueno Ya lo estoy diciendo yo Vale Hay muchos cambios Hoy aquí En lo de los caballos Vale amores Ya estamos en esta zona Vamos Ah Mira Ah Oh Que bien Que maravilla Esto se lo pedí Cuando fue En enero Le dije Por favor Ordena los caballos Por raza Porque es que es un lío Y no nos enteramos O sea Hay unos En una raza Por ejemplo Estos estaban Uno Aquí Otros estaban En el Isla Potrero Los con el mar igual Estaban cada uno Por un lado O sea Que maravilla Ahora están todos Los Clydesda Juntos Ay que maravilla O sea Esto es precioso De verdad Tenemos que ver también Forpinta A ver Que ha pasado allí Porque Si han hecho Un remodelado De todos los caballos Algo ha tenido que pasar Vale Algo ha tenido que pasar Bueno Esto Ay mira También ha movido Todos los Los de estos Ay los suecos Ya están todos juntitos Oy 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 Que maravilla En serio Lo único que Lo único que está aquí Que Hola Que te pasa Porque estás tú aquí Este no debería de estar aquí En serio Pero bueno Aquí hay dos sitios No sé por qué Hay uno sin vacío Este no debería de estar ahí Pero bueno Vamos a seguir mirando Las tiendas de caballos Porque esto es una maravilla O sea Han cambiado un montón de cosas Vamos a ir A ¿Cuándo vamos ahora? Ah vale Dale Vale Estamos llegando aquí A ver Que han puesto A ver A ver Vale Vale A ver Espérate Los gitanos Siguen estando Donde siempre ¿No? Están todos los gitanos ahí Los salvajes Están estos cuatro Los de siempre aquí Vale Luego están Estos dos Estos Bueno no Estos dos Estos Fiordos Son tres Estos dos Que ya se podría haber Traído al otro aquí O llevarse a estos dos Para allá No sé por qué No lo han cambiado Y Y bueno Eso Aquí estaban antes Los suecos del norte Y ahora están Estos tres fiordos Que bien Y los otros dos fiordos Allí Perfecto O sea Lo han hecho súper bonito De verdad Esto me encanta Vamos a ir ahora A Isla Potrero A ver Es que han cambiado allí Vale Amores Ya estamos en Isla Potrero A ver Es que nos encontramos Oh Han puesto los siras Aquí abajo ¿Por qué? Han puesto todos los siras Aquí abajo Bueno Claro Tiene sentido ¿No? Está aquí todos los siras Ahí corriendo en el prado En el recinto este Pero entonces ¿Qué han puesto arriba? Espérate Espérate Porque esto tenemos que verlo En chicos y chicas Esta actualización O sea No solo llegar Y diente de oro Esta actualización Es de todos los caballos Madre mía Madre mía Que esto no me lo esperaba yo No, mamá Yo creo que ni yo Ni nadie O sea Qué fuerte Allí está el establo Ay chicos Chicas Que han dejado Esto vacío Oh Dios Estos alas Ya no sabemos Si los finlandeses Van a venir aquí O van a venir A la granja de Marley Ahí va Ahí va María de la Ocho Madre mía Madre mía Esto no lo esperábamos ¿Vale? Eh... ¿Cuál Cártan los más nos quedan? Los de Figurón Eso no lo hemos visto Vamos a verlo Chicos y chicas Que no me hayan dado cuenta Mira, aquí en la granja de TV Están los tres frisones Otro frisón allí Han puesto los dos No, no Espérate Están los tres frisones ahí Es verdad Los tres frisones Aquí han puesto los dos lusitanos Y ahora aquí Ha puesto a este Que es el hanoveriano Y han puesto dos warlock Warlock Qué fuerte Qué fuerte chicos y chicas Muy fuerte esto De verdad Vamos a ir a A Figrove A ver qué hay allí Vale, estamos en Figrove A ver qué nos encontramos Aquí en estos tablos A ver, a ver Vale, aquí están los huecos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis huecos Hay más huecos Vale Antes había menos Vale, están estos aquí Son los... Los árabes, ¿verdad? A pura sangre árabe El otro pura... No, un morgan ¿Y esto qué es? Un morgan Morgan, morgan Y estos tres juntos aquí Estos dos huecos aquí Y aquí más que los coolies O sea, que esto también Es una posibilidad De que vengan los finhorse O los finlandeses aquí O sea, ya no sabemos Dónde van a venir Los finlandeses Porque está todo lleno de huecos Así que no tiene sentido nada ¿Dónde puede venir? O sea, o que van a venir Mucha más raza, ¿vale? Ay, madre mía Ay, madre mía Ay, madre mía ¿Qué nos queda por ver? Vale, amores He venido aquí a Morla A ver si han hecho algún cambio Más aquí De momento aquí no veo nada Vamos a ir a Forpinta Porque allí seguro Que se habrá hecho algún cambio No me lo puedo creer El cambio que han hecho Con todos los caballos Todos los huecos que han quedado O sea, impresionante Ahora tenemos Los huecos de figrove Los huecos de isla potrero Y... Y los otros huecos Los de la granja de marley O sea, tenemos tres tablos Posibles En los que puede venir El finhorse Forpinta Lo único que han cambiado Ha sido el pony de gonland Que ya se le habrán llevado A casco sub, ¿vale? Eh... O sea, que no lo han quitado ¿Vale? Lo está allí Y aquí pues nada, ¿vale? Está lo de siempre Aquí no han hecho ningún cambio Lo único que tenemos aquí En Forpinta Es este cambio, ¿vale? La verdad es que Ya acaba la actualización ¿Verdad? Si ya acaba la actualización No tenemos más misiones La verdad es que Más encantado La actualización de hoy Pensaba que Iba a ser pues Como cuando pusieron Los Un clienteles mágicos Toma Ahí está Gali Diente de oro Una misióncilla Y ya está Pero la verdad es que Me ha sorprendido Ha sido súper bonita Súper activa Un montón de cosas Un montón de misiones Hemos continuado con la historia Descubriendo más cosas Y hemos hablado con el potrillo Qué cosa más mona De verdad Me encanta Un montón de misiones Y ya está Gracias por ver el video. 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 Bueno amores, pues ya sí, vamos a empezar con los saludos. Saludos a... ¡Muchos besitos! También quiero felicitar a Iliana Legge que el domingo pasado fue su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Un besito muy grande que cumpla muchos más. Y también quiero saludar al Club Glorious Drama Alias de parte de Luna SSO Berta. Y al Club Golden Laddie de parte de Jacqueline y al Club Gold Tiger de parte de Yumiko. Muchos saluditos a toda esa gente maravillosa que está en ese club. Muchísimos besitos. Y muchísimos besitos también ya que estamos a todos los que me veis de España, de Argentina, de México, de Chile, de Perú, de Paraguay. Y muchísimos saluditos a todos. Que os quiero un montón. ¡Guapo y guapa! Vale amores, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí, ya os digo, me ha encantado. Estamos deseando de ver qué nos trae la semana que viene y qué o cómo van a ser los fin horse o los caballos finlandeses. Estamos deseando de verlo. Y, bueno, no sé todavía si me compraré alguno, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Así que nada, espero veros ya en el siguiente video. ¡Chau amores! ¡Gracias!